¡Hola, hola amigas! ¿Cómo están? Mi nombre es Katy del canal Postres Katy y el día de hoy te vengo a invitar para que vayas y le eches un vistazo a mi nuevo video que se llama Donas Horneables. Por ahí te espero con muchísimo gusto y Mandu te va a estar dejando aquí abajito en la cajita de información el link para que vayas directamente a ese video. Quédate viendo este video y después te espero en el mío y nos vemos la próxima. ¡Bye! Bienvenidos a un nuevo video de Cocinando con Mandu. Antes de comenzar con este tutorial para que hagan estas hermosuras, quiero mandarle un saludo a cuatro chicas fantásticas a las cuales quiero mucho, son muy especiales para mí. El primer saludote es para Nena Juárez de Nena Postres, visiten su canal, ella es una youtuber que hace unas gelatinas, no hombre, es la master de las gelatinas ella. El segundo saludo y un abrazote es para Sara, de su canal Recetas a Liliamada y más, es una chica a la cual también admiro mucho porque es una profesional en la decoración de los pasteles. A una señora preciosísima que es un ángel en mi vida, su nombre es Lupita Bernal. Señora hermosa, le mando un abrazote, un besote, la quiero muchísimo. Y el otro saludo es para mi amiga que también es bastante especial para mi vida, ella es Mónica Zúñiga. Señora Mónica, estamos cerquita, usted en la Ciudad de México, pero le mando un abrazote y un besote, la quiero mucho. Y también les quiero pedir algo bastante especial para todas aquellas personas que están un poco acercadas a Dios, que creen en Él, que oran. Quiero pedirles algo muy especial, quiero que oren por el señor Jorge Alejandro Gama, está pasando por una situación un tanto delicada. Les pido por favor que se unan en oración, él es esposo de la señora Lupita Bernal, y ella me pidió que nos uniéramos en oración para su esposo Jorge Alejandro Gama. Así que les pido por favor a todas aquellas personas que oran o creen en Dios, que nos ayuden a unirnos en oración. Ahora sí que sin más que hablar, vamos a comenzar a preparar esta riquísima, bueno no riquísima, estos preciosos y riquísimos cerizos, que es una opción más para este 14 de febrero. Quédate viendo este video, donde te iré enseñando paso por paso, para que tú aprendas a hacerlos, los puedas vender, los puedas regalar, haz con ellos lo que tú quieras. Pero eso sí, quédate viendo este video, si te gusta no olvides compartirlo, ayúdame con eso por favor, darle like y si te gusta mi canal, suscríbete que eres bienvenido. Mira que bonito, hasta parece que voy a hacer una sopa de verduras, ¿verdad? O voy a tomar una foto para una postal. No, esto es lo que voy a utilizar yo para hacer nuestro erizo de frutas. Las cantidades y porciones te las voy a ir diciendo conforme yo las vaya utilizando. Así que una vez que ya viste el intro de este video, acompáñenme a preparar o hacer este delicioso erizo de frutas para este 14 de febrero o para cualquier fecha especial en la cual tú lo quieras regalar. Bien, para no hacer este video tan largo y tedioso, te diré que vamos a comenzar por pelar y rayar estas cuatro zanahorias que son de un tamaño pues grandecito. Y las vamos a rayar, si tienes un rayador como este, utiliza este tipo de orificios porque eso está muy, te lo deja como batidito la zanahoria. Entonces vamos a utilizar esto para que salgan tiritas delgadas. Estas las vamos a rayar y, perdón, las vamos a pelar y rayar. Al betabel lo que le vamos a hacer solamente es quitarle la cáscara y lo vamos a partir en rodajas. De mismo modo que la jícama. A esta le vamos a quitar su corteza, su cáscara. También la haremos en rodajas. Ahorita te voy a mostrar qué tan gruesas las quiero. Así que vamos a hacer esto y ya regreso contigo. Mira, ya terminé de rayar las cuatro zanahorias. Si te das cuenta, pues es muy finita. Aquí tengo ya la remolacha o el betabel y aquí tengo la jícama, como te dije, la pelamos y la hicimos en rebanadas. No son rebanadas parejas, ahorita te voy a decir por qué. Son de aproximadamente como un centímetro. Así las vamos a partir todas de un centímetro. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra jícama, nuestro betabel y nuestra zanahoria, como te di las indicaciones, ahora será momento de ir al siguiente paso. Bien, ahora el siguiente paso es un paso muy peligroso porque corremos el riesgo de comernos las uvas. Así que tú ten mucho cuidado de no caer en la tentación y comerte las uvas. Aquí tengo palillos de madera, de esos que les conocen como palillos de dientes. Vamos a sacar como si fuéramos a jugar a las damas chinas. Y en este caso yo no pude conseguir uvas pequeñas. Mira, yo te recomiendo que si vas a hacer esta receta que está muy bien, compres de este tamaño de uvas. Te voy a dar un comparativo para que veas que estas están gigantes, que esta muy grande. Pues no hubo uvas pequeñas, así que vamos a estar buscando las más chiquititas. Pero pues aún así le vamos a poner a las que estén grandecitas. Vamos a introducirles un palillo. Mira, aquí tienen el orificio. El palillo se lo vamos a atravesar justo en medio. Porque las queremos que estén así, en medio. ¿Ya viste? Parecen hasta aceitunas, ¿verdad? Y así lo vamos a hacer con todas nuestras uvas. Como te dije, si tú tienes la posibilidad de buscar uvas pequeñas, mucho mejor. Mira, ya le puse algunas el palillo a mis uvas. Se me pasó decirte que estoy utilizando un kilo de uvas verdes sin semillas. ¿Por qué sin semillas? Porque al momento de que lo estén comiendo, pues sí es un poquito incómodo que te estés comiendo las semillas. Porque hay algunas uvas que tienen semillas. Aparte de que las semillas pueden hacer que se te tape el anís. Entonces, no, vamos a utilizar sin semillas. No puse todas porque puede hacer que como estén muy grandes, nos alcancen con estas. Aún así no hay problema. Aquí las tenemos de reserva. Y aquí tenemos nuestros palillos. Así que ahora vamos con el siguiente paso. Que es la jícama. ¿Ok? Aquí sí presta bastante atención. Te voy a decir por qué. Porque esta receta, pues... Bueno, más bien no es receta. Es algo, entre comillas, artístico. Les queda muy padre. Muchas personas a las cuales yo les he enseñado a hacer esto. Se les complica mucho esta parte. Espero que a ti no se te complique. Porque es muy fácil. Es divertido. Es entretenido. Pero sobre todo, es muy... O sea, te hace que te desestreses un ratito. ¿Qué vamos a hacer con estas jícamas? Vamos a hacer letras. En este caso yo voy a poner el mensaje de... Yo amo a Mando. Puedes ponerle tú lo que quieras. Te amo. Te amo, Elizabeth. Como el video de... Te amo, Elizabeth. Bueno, puedes poner lo que tú quieras. Este... Ay, espérense. Me picó un mosco. Este... Yo en este caso te voy a poner este... La I, un corazoncito y Mando. Vamos a hacer eso. Aproximadamente las letras son de 3 centímetros por 3 centímetros. No tenemos regla. O sea, no vamos a estar aquí midiendo con una regla. Pero te estoy dando el aproximado de lo que este mide cada letra. Otra cosa muy importante que se me estaba pasando aclararte. El tamaño de las letras va a variar depende qué tan grande sea tu domo. Este es un domo de 25 centímetros que estoy utilizando. Aquí es donde va en nuestra cama de zanahoria. Y aquí es donde voy a poner yo las letras. Obviamente en esta parte es donde se cierra el domo. Así que aquí no vamos a meter mano. Bien. Entonces depende de qué tan grande utilices el domo. Es como vamos a hacer las letras. Ahora. Una vez que ya tenemos nuestra jícama. Lo que yo siempre les he enseñado a las personas es... Vamos a hacer... Aquí la vamos a hacer como de... ¿Qué será, no? De diseñadores. Vamos a empezar a hacer unos cuadritos con la jícama. Lo más simétricos que tú puedas hacerlos. Esto es lo que vamos a hacer. Este... Esto no lo tires, ¿eh? Esto guárdalo. Ponle miguelito. Ponle salsita botanera, limón. Y cómetelo. Está bien rico. Entonces vamos a empezar a hacer cuadritos. ¿Sale? Toma el cuchito que tú quieras. Yo estoy utilizando un cuchillo de sierra. Pero con el que más se te facilita a ti. Esta jícama está como media sazona, ¿eh? Trata de hacerlos del mismo tamaño. Obviamente, pues este está más grande que el primero que hice. Así que vamos a quitarle... Esta parte. Para... Igualar el tamaño. Mira. Ahí está. Entonces, como te digo, estos no los tires. Estos vete guardándolos en un trastecito. Para después comértelos. Ahora. Te dije que íbamos a empezar con el... Este. Vamos a hacer con este. El yo amo amando. ¿Sale? De aquí vamos a empezar a sacar la letra I. Mira. Te voy a enseñar. Es bastante fácil. A ver. Quiero ver si por ahí ves. Yo siempre lo hago con mucho cuidado. Para que no este... La vaya a romper. Aún así, si la rompes. Por eso te pedí que compraras dos jícamas. Ya no veo, eh. A ver. Por aquí está. Si te das cuenta, aquí está un corte. Y aquí está el otro corte. Vas a decir tú. Ay, no manches. Qué complicado, ¿no? Qué lata. Pero no. O sea, es bien divertido. O sea, tú vas a... Esto lo vas a hacer obviamente con calma. Imagínate yo. Hace un año tuve pedido de 25 erizos. Y había erizos que tenían las frases de... Te extrañamos, mamá. O este... Te queremos mucho, papi. O sea, eran mensajes bastante largos. Entonces, pues... Sí me... Me... Me entretuve bastante. Pero es muy divertido. Entonces... Aquí vamos a ir haciéndole la forma de la I. Mira, ¿ya ves? Aquí ya tenemos la letra I. ¿Sale? Y así vamos a ir con todas y cada una de nuestras letras. Ya te enseñé. Es bastante fácil. Entonces, mira. Esto es lo que vamos a utilizar para hacer la letra M. Pero, a ver. Te digo, no quiero hacer el video tan largo. Así que, a ver. Vamos a cortar un parte del video. Y ya continuamos. Mira, te voy a enseñar bien rápido la letra M. Ya vimos que el cuadro es del mismo tamaño. Tú lo vas a ir midiendo con tu cuchillito. Ahora, para hacer la letra M es de lo más fácil. Vamos a hacerle aquí un... Como un triangulito. Aquí le vamos a hacer un cortecito. Con mucho cuidado, recuerda. De esta forma, vamos a hacer el otro. Bueno, una vez que ya lo tenemos. Realmente hacemos como un triangulito. Y ahí tienes la letra M. Hasta parece que son como de foamy. Mira. Ahí está. Tienes la letra M. Y así lo vamos a ir haciendo con todas y cada una de nuestras letras. Depende del mensaje que tú le quieras poner a tu erizo. Va a ser el tiempo que te vas a tardar y la cantidad de jícama que vas a utilizar. Mira, como ves, aquí ya tengo la frase que yo quiero poner en mi erizo. Te voy a decir unos pequeños consejitos y algunas palabritas que para que no te desanimes. A mí al principio cuando empecé a hacerlo se me quebraban las letras. Utilizaba mucha jícama, pero yo nunca me... nunca desistí. Yo dije, lo tengo que intentar, tengo que lograr conseguir que me salgan este tipo de letras. Inclusive te digo, he hecho otro tipo de dibujitos. Con puro este... con puro cuchillo, eh. Este corazoncito lo hice igual, mira, con la jícama. Y esto mismo te voy a pedir a ti que lo hagas con el betabel. Sale, aquí tenemos como unas cinco... Son cuatro rebanadas. Vamos a utilizar yo creo nada más dos rebanadas de betabel. Intenta hacer los corazones, de verdad. Es muy fácil. Vete agarrando la práctica para que tú puedas hacer todo este tipo de letras. Y esto lo puedes utilizar tú inclusive para vender. Esto te digo, esos erizos yo los vendo, se venden muy bien. Inclusive si tú quieres un pedido, pues escríbeme. Si eres de Puebla, con mucho gusto te hago tu erizo de frutas. Bueno, como te dije, ya aquí tengo este... Mi... este... jícama, mis letras de jícama. Ahora vamos a hacer los corazones con el betabel. Mira, aquí tengo el corazoncito que hice con el betabel. Un poquito chueco, pero aquí está. Y estas como tipo florecitas las hice... No, las hice en mano. Las hice con este molde para galletas. Así que si tú tienes uno, puedes hacer unas florecitas para que sea bonito. Ahora, vamos a pintar un poquito nuestro corazón. Este betabel como que está un poquito seco. Este... vamos a pintarlo un poquito, que esté como coloradito. Así que con el mismo betabel vamos a pintar nuestro corazón. A mí lo que me encanta de este... Ahora sí que de este obsequio es porque es 100% natural. O sea, todo es comestible. Todo está bien rico porque es una... Un conjunto de frutas con verduras. No, la verdad, está bien rico. Es muy original. Si donde vives la fruta es barata, pues también te va a salir muy económico. Este... Y qué más, qué más te puedo decir. Está muy padre, la verdad, ¿eh? Vas a ser la envidia de todos. Aquí está ya mi corazón pintadito de rojito. Y ahora sí, vamos a lavarnos las manos. Y vamos a continuar con lo que falta. Bueno, ya casi terminamos con nuestro erizo de frutas. Aquí tengo dos peras. Son de un tamaño, pues, pequeño. Mira, me cabe una en la palma de la mano. Estas son peras red. Tú puedes utilizar la Danju, que es la color verde. Ahora sí que te lo dejo a tu elección. Como te dije, mi domo es pequeño. Entonces, aquí caben perfectamente bien estas dos. Por eso es que busqué unas peras que fueran de un tamaño pequeño. Bien, ahora lo que vamos a hacer es buscar la forma que más nos guste. Mira, aquí está perfecto para que simule lo que es mi erizo. Entonces, lo que voy a hacer yo es cortarle la parte de abajo para que pueda sostenerse. De mismo modo, voy a hacer lo mismo con nuestra otra pera. Buscarle su lado que parezca más un erizo. Le cortamos la parte de abajo. Mira, es lo que más o menos le corto, ¿ves? ¿Ya viste? Y aquí es donde le vamos... Ahora sí que ya las tenemos, ya no se mueven. Muy bien. Ahora, el siguiente paso es hacerle su carita. Obviamente, aquí no vamos a pelar la pera. Solamente vamos a imaginarnos lo que es su rostro del erizo. Aquí yo lo voy a marcar. Yo siempre lo marco de este modo. Voy marcándolo sin meter el cuchillo hasta el fondo. Solamente es para tener la pequeña marca. Mira, ¿ya ves? Una vez que ya está marcada mi pera, ahora sí con mucho cuidado voy a empezar a pelarla desde la parte donde yo marqué mi pera. Cuidando de no pasarme más allá de la línea que yo hice. Es muy fácil. Solamente tienes que tener mucho cuidado. Digo, mira, ¿ya ves? Aquí voy a ir pelando. De modo que le tengo que ir dando la forma de la carita de mi erizo. Aquí me pasé un poquito, no sé si se alcanza a ver. A ver. Creo que no se ve. Pero bueno, tú lo vas a hacer con mucho cuidado. Me pasé muy poquito, ¿sale? Así lo vamos a hacer con la misma, este, la otra pera. Mira, una vez que ya le quité la parte que te mencioné, pues ya tienen una forma más, este, de erizo. Ahora, ¿viste? Al principio en mi fruta tenía un limón. Este lo vamos a utilizar para que nuestra pera no se nos oxide. Así que le vamos a untar bastante limoncito. Solamente en la parte donde nosotros, este, le hemos cortado. Como te digo, lo único que queremos es que se conserve en buen estado nuestra pera y no se vaya a oxidar. Aparte de que la pera con limón está deliciosa. Ponle bien limón para que no se oxide. Ahora, ya que tenemos nuestras peras así, como te digo, ya van tomando más la forma de un erizo. Ahora es momento de irle colocando lo que va a simular sus púas, que en este caso son las uvas con los palillos. Entonces, como te darás cuenta, se me está trabando la lengua, ¿eh? Como te darás cuenta, te dije que íbamos a dejar la uva en medio. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar de este modo, mira. Vamos a comenzar de este lado. Vamos a encajar la mitad del palillo. Y nos quedaría de esta forma, ¿sale? Así lo vamos a ir haciendo con todos, cuidando de no dejar absolutamente ningún hueco. Ten mucho cuidado de tratar de cubrir lo que es esta parte de la línea, para que al momento de que tú pongas tu erizo, pues no se vea. Así lo voy a ir haciendo con todas las uvas, colocándolas con mucho cuidado, con mucha paciencia. En toda la, este, alrededor de aquí de mi erizo. Y así lo vamos a ir cubriendo todo el cuerpecito de nuestro erizo. Mira, ya les terminé de poner lo que son las, este, las uvas. Ve nada más, qué bellísimo quedó. Aquí está el otro. Ay, sorry. Están bellísimos y bellísimas. No, de verdad está bien bonito. Ahora es momento de colocarle sus ojos, para que ellos echen un taco de ojo también. Ven, aquí se les salió una, no se preocupen. Si les llega a pasar esto, pues ahí, le vuelven a encajar la, la, este, la uva. Bien, aquí ya tengo pimienta gorda, que es lo que va a simular los ojitos de nuestro erizo. Obviamente, pues es la única que no se va a comer de nuestro erizo. Bueno, aquí con un palillito, que lo partí a la mitad, vamos a simular, estamos, este, haciéndole los ojitos. Porque allí es donde van a ir las pimientas. ¿Sale? Bueno, ahora sí vamos a colocarla. Con mucho cuidado. Y lo mismo vamos a hacer este. Con nuestra, nuestro otro erizo. Ahorita voy a ver quién va a ser el machín. Y quién va a ser la, la eriza. Mira, ahí está, ya le hice los orificios. Nuevamente, por si no lo estoy grabando, yo ya estoy poniendo el erizo por otro lado. Aquí es donde va a ir su ojito. Creo que en el primero le dejé los ojitos muy saltones. Ahí está, mira, ¿la ves? Está bien chulis. Ahí está. Ahora, si también te diste cuenta que al momento de grabar tenía dos uvas rojas. Y estas las vamos a utilizar para simular la nariz de nuestro erizo. Entonces, vamos a cortarle solamente un trocito. De igual forma, vamos a hacerle con él la otra uva. Esto es lo que va a simular la nariz de nuestros erizos. Aquí vamos a utilizar un palillito. Vamos a cortarle un cachito. De extremo a extremo. Y lo que vamos a hacer es introducirlo. Aquí, en esta parte de la pera. Porque aquí es donde va a ir lo que va a simular la naricita de mi erizo. De igual forma, aquí le vamos a hacer lo mismo que le hicimos en el otro. Que simule su naricita. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó nada más. Mira qué bellísimos están. Ahora sí, vamos con el siguiente paso. Según yo dije que iba a hacer las cosas rápido para no hacer tan largo este video. Pero veo que sí nos estamos tardando. Pero lo que yo me siento a gusto es que te estoy enseñando, paso por paso, para que tú puedas hacerlo en casa y no tengas ningún margen de error. Por eso es que nos estamos tardando un poquito. Pero lo que busco es que te quede de la forma mejor explicada y no tengas alguna duda. Aún así, si tienes una duda, no dudes en dejarme tu comentario aquí abajo para que yo pueda responder tu pregunta, tu duda, tu crítica. Todo lo que tú me quieras hacer, ponme lo que abajito. Ahora, vamos a tomar nuestro domo y con nuestra zanahoria que ya tenemos previamente rayada, vamos a empezar a hacer una cama de zanahoria donde van a ir nuestros enamorados, nuestros erizos. Así que vamos a ir haciéndolo con cuidado para que no hagas una batidera, no hagas una regazón. Vamos a ir acomodando nuestra zanahoria. Una vez que tenemos nuestra zanahoria bien acomodada, ahora es momento de poner nuestros erizos. Los vamos a acomodar de esta forma. Ahí está uno. Aquí está el otro. Quise ponerlos dándose un besito porque es lo que realmente siempre hago yo, ponerlos de frente. Pero, como les dije que las uvas estaban bastante grandes, pues obviamente no cupieron. Bueno, entonces por eso les vamos a poner un poquito así de frente. El corazoncito que nosotros hicimos va a ir aquí, justamente en medio de ellos dos. Nuestras letras las vamos a colocar de esta forma. Cuidando siempre que vayan bien parejitas. A ver, si no les llegan a, por ejemplo, si no llegan a quedar bien acomodadas, no hay problema. Pues esto no se está pegando. Lo pueden ustedes acomodar hasta que les quede a su gusto. ¿Vieron qué bonito está quedando? Aquí vamos a colocar unas florecitas porque con nuestras fresas vamos a simular unas rosas. Ahorita nada más las estoy poniendo así. Ahorita vamos a acomodar bien nuestras rosas. Bien, para hacer una rosa con una fresa vamos a empezar a cortarle de esta forma unos cachetitos a nuestra fresa. Estas fresas pues ya están bien lavadas y bien desinfectadas. La vamos a ir haciendo de esta forma para simular los pétalos de nuestra rosa. Ten mucho cuidado, si se te llega a romper no te preocupes, para eso tenemos más fresas por si se llegan a romper los pétalos. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra... Aquí quito una florecita porque aquí voy a colocar esta fresa simulando, como te dije, una rosa. Entonces vamos a abrir aquí los pétalos de esta forma. Para que te quede más bonita. Hay algunas ocasiones en las que yo le quito algunos pétalos, algunos trozos de fresa, para que se vea mejor. Entonces le vamos a quitar este. Y le vamos a quitar este otro. Y siempre le quito el de aquí en medio, que está justamente aquí. Y una vez que ya la tengo, la voy a abrir. Y la vamos a colocar justamente aquí. Una vez que ya está aquí, Le vuelvo a abrir los pétalos Para que me quede como yo quisiera. Le vamos a cortar este. Y vamos a dejarle esta abierta. Y merengues. Y de esta forma nos queda nuestra rosa. Y bueno, es así como terminamos de hacer este liso. Espero que te haya gustado esta receta. Es muy fácil, es divertido y no es tan caro. Tú lo puedes hacer para regalar, para vender, para lo que tú quieras. Yo me despido de ti, esperando que te haya gustado este video. No olvides darle like, compartirlo, suscribirte a mi canal si es que te gustó. Y activar la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga. Cuídate mucho. Adiós.